Tienes que resistir, tienes que resistir, son dos meses, dos meses, y tienes que resistir, y si resistís, que puedo tener sed, puedo tener hambre, puedo tener hambre, sed, ganar al baño, al lado del sillón, el sillón que todo el mundo quiso tener, el sillón que yo me merezco desde que esto nació, desde que esto nació, dos meses, no, un año me quedo, un año, un año, puedo estar aca esperando. Che, ¿qué sabemos de Petit? Mira, tanto, 22, 30, ahora. No sé si seguiré llamándolo, eh. Conducir CQC y hacer el proteste ya a la vez es imposible, imposible, se me van acumulando las denuncias, ¿entendés? Por ejemplo, en el caso del deterioro de inicio, ahí lo toqué, oh... No tengo ni idea de Petit, me estás preguntando a mí, qué sé yo, dónde está Petit, no tengo ni idea dónde está Petit, la verdad que tengo, estoy muy ocupado, preocupado de esta Petit. Aca todo el mundo se quiere quedar conmí, conmí, sillón, desde la época en que se fue, el que ustedes saben que se fue, vine yo, y todo lo que quieren es esto, la producción. Yo sé que me odian, pero están deseando que no vuelvan más. ¿Quién es? ¿Quién es? Roberto Petit Nato. ¿Y por qué a mí? No, no existe. Te equivocaste. Te equivocaste. Jamás, jamás voy a adelantar donde se encuentra. Más hoy que se parece tanto a mí. Somos capas... Clemente, Clemente, pobrecita. ¿Qué? 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 Ustedes tienen con eso, ustedes tienen con eso, te vas a ganar, te vas a ganar, el sillón, el sillón, de la p***, y el otro pobrecita, cortita la Mengolini. Gonzalito, más pudiste en la India Vieron lo que es rulo Que no para de hablar Para ganar el sillón Martina, ¿sabés qué se muere el sillón? Chore el sillón ¿Y esos? ¿De dónde? ¿Petinato? ¿Dónde está Petinato? ¿Dónde está el Petinato? ¿Por qué? ¿Lo estaba buscando? No sé, vieja, no No me rompan la pelota a mí, pregúntame cosas Correspondan conmigo De Riquelme, de fútbol, de boxeo No me rompan a mí Lo dejo en todos sus manos Chau Pero en una hora salimos al aire, loco Pero ¿dónde venís? Yo vengo del estudio donde se filmaba La banda del Golden Rock, el man no está ahí Yo lo fui a buscar en el departamento donde está viviendo Guido Casca Acá dentro del canal y tampoco lo encontré, loco No sé ni idea Sí, cuido los Toques Ss Pero tiene una cosa de pasaporte. Pero tenés una cafetera ahí abajo. Che, todos esos restos de comida, por eso habías solo la podrido todos estos meses. Lo estoy viviendo, lo he podido, lo he podido, es de Gonzalito, que se fue a la India. Bueno, hagamos una cosa, vamos a maquillarnos. Sí, vamos a maquillarnos. Vamos, exacto. Pero levantate el sillón, eh, no pasa nada, nadie te lo va a robar, eh. Por favor. Vámonos, traemos, no, ¿sabien? Bueno, hagamos una cosa, vamos a maquillarnos. Vamos a maquillarnos. Vamos, exacto. Pero levantate el sillón, eh, no pasa nada. Nadie te lo va a robar, eh. Por favor. Vámonos, traemos. Sí, nadie te va a robar el sillón. No, nadie te lo va a hacer. Pero no sostengo, nadie te va levantando. No, vamos, vamos, vamos. Vamos todos. Vamos todos. Con fe, con optimismo. Vamos, hace dos meses no lo hago. Vamos, arresto. Vamos, arresto.